Me llamo Vicente García Salvador, tengo 43 años y llevo en paro casi 10 años, solo he cotizado dos meses y 11 días, solo dependo de la asistenta de Chidibella con 300 euros y con eso no me da para cubrir gastos y llevo tres niños, uno de 17, una niña de 12 y mi chiquillo de 5 años. Pero estoy pasando mal, pero no sé ni cómo lo hago, porque es que no sé, he hecho cuentas y yo digo, ¿cómo hago yo al cabo del mes? Pues eso, a veces hago de la semana un par de días de faena que me puedo ganar 30 euros medio día o 50 euros de tal, pues son 75 euros. Pues ya tengo ahí, pues digo, en vez de 50, pues voy a invertir 70 y les compro yogures, fiambre, el bimbo, lo básico, pues para que ellos tengan el día, el desayuno, que gracias al colegio, pero cuando vienen las vacaciones no me destruyen las vidas que he pasado yo o el verano que he tenido con ellos. A veces tengo problemas de pagos, aunque me ayude la asistenta, pues intento cubrir gastos, pero a veces tiro un recibo para atrás hasta que venga el corte y me voy a un cura que también me paga el corte de agua y voy jugando con eso también. Con este piso llevo 10 años, aunque yo sé que lo voy a perder, me han dicho mucho, recurre, porque es el caso este de su suelo, que están cobrando, no sé qué, que ahora están recurriendo, pero yo no quiero recurrir nada. Si yo lo que quiero es quitarme el piso del medio, me voy a quitar el piso del medio y que se quede lo que te han quedado, si invertís en millones, me da igual, si lo digo así lo meto bajo una piedra. Cuando no tengo nada, pues me voy y aquí el kiosco me lo fía los materiales y lo voy pagando poco a poco. Pues se pasa mal, porque a veces dices, ¿qué hago? Le voy a vender pañuelos y me multan, me quitan el género, 200 se le doy multa. Me amenaza la policía que si me voy a beber ahí, que ya no va a ser quitarme el género, que es que me tienen que detenir, ¿por qué? Por vender metambulantes y estoy vendiendo pañuelitos y encima no pido, solo pido la voluntad.